Entre los versos, entre los libros, sobre la mente. Bueno, para Mariela.dc, www.mariela.dc y Revista Mariela tenemos a la Flaca Guerrero acá con nosotros. Flaca, y le digo yo, María Teresa también. Flaca, te casas, qué maravilla, estás contenta con tu matrimonio. Estoy feliz, estoy dichosa. Que te nota, hermana. No, estoy súper contenta. Que te notas, rebosas. Soy otra persona, comparo mi vida en todos los niveles y la verdad es que... Pero, ¿por qué eres otra persona? Con él, porque me siento segura, me siento completa. Al fin, me siento protegida. ¿Y que antes no te sentías? No, ¿por qué? Porque no, no me sentía completa. Ya, pero completa. Ya, ¿y con Dani qué viste? ¿Viste alguna cosa en especial? Sí, puedo ser yo, me deja ser yo. Y para mí eso es importantísimo en una relación. Con Dani, realmente puedo ser la Flaca. Puedo ser triatlón a mis anchas. Puedo competir y antes yo sentía, de verdad, de verdad, de verdad, que no lo decía completamente. Ahora sí, tengo todo el apoyo de él, porque ser deportista, al nivel que yo quiero ser, necesitas apoyo, si no estás jodida. Mi Flaca, pero... Claro, oye, pero tú pasaste por algunas decepciones amorosas, ¿no? Sí, pero una realmente fea. Ya, ya, pero llegaste a Dani. Llegué a Dani sin buscarlo, pero cuando uno busca, no encuentras ni niña. Nada. Pero cuando no buscas y se lo entregas a Dios, te aparece. Mira que yo en mi relación con Dani, sin duda, mira que yo no soy tan religiosa como tú. Cristiana, cristiana. Cristiana, ya. Porque no es lo mismo la religión. Claro, no, no. Sí, sí, es otra cosa, es verdad. Pero, pero, pero yo sí, cuando me divorcié, que ya fue hace casi cuatro años, yo me acuerdo que le dije a Dios, lo que viene adelante va a depender de ti. Consígueme al hombre tuyo, no lo voy a buscar, tú me vas a poner el hombre idóneo. Claro, el hombre idóneo, claro. Pero tú cuando te enamoras, tú lo das todo, ¿no? Si tienes que cambiarte de país, te cambias y quieres cambiar. No, no creas, me costó al principio, de hecho, yo le terminé muchas veces, cuando me pidió el anillo, cuando Dani me... ¿Hace cuánto te dio el anillo? ¿Te pidió o te dio? Me dio el anillo. Habla serio. Todavía no me lo he pedido. Todavía no te lo quita, ya mismo, no. Ya mismo me lo entrega. Pero la cosa es que, cuando me dio el anillo, yo casi le digo que no. La verdad es que está editada toda la galera que sale en contacto. Yo, yo me asusté. ¿Por qué? Porque dije, ay caramba, esto sí, en serio. ¿En serio? ¿Tú pensaste eso? Sí, casi le digo que no y, de hecho, después que me dio el anillo, le terminé un par de veces porque yo decía, no sé si estoy lista para cambiar mi vida. O sea, yo sabía que me tenía que ir. Lo que pasa es que no lo dije en televisión, pero yo sabía que tenía que irme. Claro, o sea, fue una decisión cuando tú recibiste. Dani es diplomático y tiene que irse. Tiene que irse. O sea, tú recibiste el anillo y tú decías, tengo que irme definitivamente. Sí, yo dije, se me acabó el flaque miércoles, se me acabó el en contacto, se me acabó la fama, se me acabó. Yo, o sea, pero pasó el tiempo y dije, este es lo mejor que quiero estar. O sea, realmente me hacé tan feliz, me hacé tan completa, sobre todo en mis últimas competencias que él estuvo conmigo. Él es deportista también, tiene un buen paso. No, sí, es deportista, pero no es tan deportista como yo. Ya, ok. ¿Y él qué hace en la embajada? En el consulado, perdón. Es algo que no quisiera decirlo en los medios de comunicación, no es nada malo, pero él me ha pedido que por favor yo mantenga su trabajo. Que por favor que te cortes la lengua. Correcto. Entonces yo respeto y prefiero, pero él trabaja. O sea, sí te reta de vez en cuando. Bastante. Ya. Entonces prefiero no decirlo. Claro. Pero él es un hombre que trabaja hace muchos años para el gobierno americano y le va muy bien. Claro. Pero tiene que irse. Ya, ya, ok. Y te vas a ser gringa, vas a sacar los papeles. Ya sacé la residencia, ya soy residente. Ya sacaste la residencia. O sea, has venido preparando esto con mucho tiempo de ventilación. Sí. Increíble, ¿no, flaca? Sí. Ya. ¿Y qué quieres que sea tu vida allá? A ver, ¿cómo quieres que sea? Mira, son dos años. Vas a vivir en Houston, ¿no? No, en Dallas. En Dallas. Voy a vivir dos años allá. Después de dos años podemos regresar a Quito. Este, esa es una posibilidad muy grande que yo tengo. Si, si, si yo estoy desesperada y me quiero venir, pues son dos años que los necesito en este momento para hacer lo que quiero ser. Quiero ser mamá, quiero este año competir. Después de que termine competir y lograr algunos sueños que tengo, me gustaría ser madre. O sea, que en 2015. Y después de dos años, cuando yo tenga 38 años, venir a trabajar acá a Ecuador, a Quito, a Coavisa, tres años más se puede quedar. Pero, si me gusta mucho esta vida de mujer de diplomático y me va bien, y vemos en la lista de países que hay uno más interesante. Claro, claro. Y me da la gana de irme a vivir a Indonesia, a Bali, o me quiero ir a vivir a Las Bahamas, como una amiga de Dani. Qué adagino. Me voy. Pero si realmente me siento con estas muchas ganas de vivir, Dani sabe que te repudió. Que cuenta contigo, ¿no? Cuenta conmigo. Que cuenta contigo para ese periplo. Sí. Pero, pero en ese momento. Te veo, si te veo trotamundo, te veo. Hace rato, ¿no? Hace rato. En ese momento de mi vida, no tengo miedo. Estoy lista. Estás lista para todo. Estoy lista para el cambio. ¿Qué dice tu mami que te vas? Mi mamá, como buena madre, al principio dijo, no, mi hija, que te va a ir. Pero ya, ella sabe que estoy en buenas manos. Entonces, no, ya tampoco tiene miedo. La verdad es que no tengo miedo. Y la relación con tus suegros, ¿cómo es? En general, tienes vida familiar con Dani. Sí, mi suegra vive en este momento con nosotros. ¿Ah, sí? Se vino para acá. Ella es viuda. El papá de Dani murió de cáncer hace muchos años. Y la mamá es una mujer de casi 80 años que vino a... Pero es regia, la he visto en Instagram. Es regia, usa bikini. Increíble. Es regia. Es divina. Vino a visitar a Dani un día y le dice, mi hijito, quiero ir a visitar. Se va a Cuenca y le dice, mi amor, tengo novio. Ah. Conocí un gringo que vive en Quito. En Cuenca, en Cuenca. En Cuenca, pero ya terminaron. No le fue a un día. Ya, ah, no, ah. La señora se yoda, no sabe lo que es. Aparte trabaja para el cuerpo de paz, se va al África, ayuda a mucha gente. Yo creo que el ayudar, el tener esa vida. Claro, de dar. Como dices tú, cristiana. Exacto, de dar. Y de dar, la hace ver tan saludable, sana, viva. Ella es una mujer viva. Yo quiero ser como ella cuando tenga su edad. Yo le dije, yo quiero ser como tú. Me muero ser como la madre. ¿Qué hiciste con tu parte cristiana? Yo sigo siendo cristiana. ¿La tienes o la guardaste en el bolsillo? No, sigo siendo una mujer cristiana. Creo que soy mucho más cristiana ahora de cuando estaba con Jeff. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Por qué te sientes más cristiana? ¿Él es cristiano como tú? Él es un hombre de fe. Ya. Él no es un hombre religioso, para nada. ¿Cristiano? Es un hombre de... ¿Profesa alguna religión? No, profesa ninguna religión. ¿Y te vas a casar por lo civil? Me voy a casar por lo civil. Y tú sabes que yo me acuerdo que yo me divorcié ayer y le dije, y cuando me presentan a Dani, porque al principio tenía una amiga que trabajaba en consulio, yo voy a presentar a un gringo a callar, que es el jefe de mi marido. Yo le dije, uy, no, ñaña, otro gringo no. Qué pereza. No, que sí, que sí, que sí, por favor. Yo le dije, no, no me interesa. ¿Y quién te lo presentó? ¿A qué amiga? Una amiga mía. ¿Quién, quién? Gilda Vela, por medio de ella y la hermana que trabajaba y bueno. Yo le digo, no. Y a él le dicen lo mismo, te voy a presentar a una chica a través de televisión. El tipo me googlea y dice, no me gusta, no me interesa. Pero también se la... Tanto al man, lo fregaron, lo fregaron, lo fregaron, que el man me manda un mensaje y me dice, salgamos de esto, vámonos a comer para que me deje de molestar tu amiga. No, te puedo creer. Yo le dije, ¿sabes qué? No puedo, estoy en Quito, loco. Yo sé que tú dices, voy a decir, ah, qué casualidad, yo trabajo también en la embajada, estoy en Quito hoy día. Salgamos de esto, vamos a almorzar y salimos de esto. Fuimos a almorzar, yo me iba al matrimonio de Dominica Mena, nunca fui a un matrimonio y hasta he liado esto con Dani. No te puedo creer. Cuando lo viste, dices, es el hombre de mi vida. No, no, de hecho cuando lo vi él entró, Dani, yo con tacos no lo alcanzo, es una mole. Es un monumento. Es una cosa enorme. Entro, me acuerdo que me meto al baño y le digo a mi amiga, es cocodrilo donde, no puedo, es muy grande, es enorme. Digo, no. Pero pudiste, flaca. Sí, sí, pudiste. Y aquí estamos. Y qué bien, qué bien, qué bien, claro. Y a veces no puedes con él o siempre puedes. Yo siempre se puede. ¿Sabes qué? Él tiene muchos más valores cristianos de cualquier cristiano que yo conozco, sin ser cristiano. Y lo admiras un montón. Sí, es que sabes que admirar al ser que tienes al lado es importantísimo. Importantísimo. Y siento que por fin puedo admirar a alguien por completo. Bueno, entonces el cocodrilo de Andy, ¿te gustó o no te gustó? De entrada. Ahora, la primera vez que lo vi... No, de verdad, no. No, de verdad, no. No, me pareció como muy gringazo, muy grandote. O sea, que me asustó su porte. Yo nunca había estado con un hombre tan grande. Ya. O sea, es enorme. ¿Miré dos metros? No, no mire dos metros, pero sí miré uno noventa y pico. Ya, ok. Entonces, cuando yo veo esta cosa, yo me acuerdo que entré al baño y le dije, Gilda, olvídalo. Y me dijo, tranquila, es camaleónico. Y le dije, no, es muy grande, muy rubio, mi ojos azules. Yo soy muy negra, muy chola. Y me dice, dale tiempo, conócelo. Y yo, ya. Lo colgué, salí, fuimos a comer y me gustó todo. Me gustó que es un hombre de mundo. Ya tengo tres años con él. ¿Ha estado en qué lugares? Él vivió en África, es un hombre muy humano. Ya. Él ama a la gente negra con su vida. Su hermano está casado con una mujer negra. Él vivió en África tres años. Entonces, para él, tú sabes que hoy en día, en este mundo, lamentablemente, hay racismo todavía. Increíblemente. Es increíblemente asqueroso decir que hay racismo todavía. Increíblemente. Y con Dani, yo me he vuelto una mujer muy real. O sea, para él, el blanco es blanco, el blanco es negro, el negro es blanco. Todos somos una sola cosa. Entonces, yo con él me he hecho muy real, muy humana. Y él es mucho a ayudar, porque él vivió en África, pasó la bomba que pusieron para el mundial pasado. Cuando fue a Sudáfrica, pusieron una bomba en Uganda. Ajá, ajá, claro, por supuesto. Bueno, él le tocó ayudar a toda esa gente muerta ahí. Él, bueno, él ha vivido en Afganistán, en Vietnam. Ha vivido en los lugares más... Y él es de Nueva Zelanda. Él es de Nueva Zelanda. Realmente, pero ahora es gringo ya. Sí, y entonces, la verdad es que él ha pasado por muchas cosas difíciles. Ajá. Y él se ha hecho muy humano, muy real. Le gusta ayudar. Él es de los que se da la vuelta y ve a la rata con la pata rota y quiere llevar a la rata. Ya. O sea, así. ¿Y él habla bien español? Perfecto. Perfectamente. Sí, tiene acento gringo, pero él habla perfecto. Escribe español de locos. Y él, ah, perfecto. Perfecto. Óyeme, ¿y él tuvo otra esposa? No, nunca se ha casado. ¿Cuántos años tiene? 41. 41. Nunca se ha casado. Y tú tienes 36. Yo tengo 36. Él tiene una novia. Cuando él vino al Ecuador, él vino con su novia, que era una gringa, que cuando yo la vi le dije, oye, muéreme, qué guapa, está man. Profesora de yoga, rubia o azul, era Sienna Miller. O sea, bella. Se parecía a ella. Ay, no te puedo creer. ¿Tú no eres celosa, flaca? Yo sí soy celosa, un poquito. ¿Y no le tienes celo ahorita? No, 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 porque la niña le terminó. Ah, ya. Entonces, cuando nos conocimos, estábamos en un momento perfecto. Yo terminaba con Bandera, el brasilero, que fue terrible. ¿Te acuerdas? Claro, claro, me acuerdo. Me lo nombraste en la sopa. Es que lo hace guapísimo. Yo, embobada, pues fue el... Mira, el primer novio después de tu divorcio, no funciona. No funciona. No, eso es un... Es verdad, es verdad, es verdad. Yo cogí lo primero que me dijo te amo. Sí, sí, sí. Y fue él, guapo, bonito, y me volví la cachuja del año. Claro. Y sí. Y él, esta mujer, viene con el Ecuador, se cambian con todo, y él ya no le gusta Boyaquil. A él ya no le gusta Boyaquil. Y le manda un mail y le dice, le termino por mail. Este hombre, con sus perros, su casa, tu vida, y él se quería pegar un tiro, y él con su novia de tres años. Entonces, los dos estábamos pasando ese momento, y como que los dos... Se hicieron click ahí. Click. Dos almas decepcionadas que se juntaron... Sin buscarnos. Sin buscarse, y surgió el amor. Sí. Pero tú estás segura que te va a gustar todos los lugares donde él te va a llevar? Este... ¿Qué pasa donde te va a gustar con un lugar donde no haya agua potable? Espera, no, 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 porque él ya no tiene que hacer eso. ¿Ya no tiene? Ya, eso ya lo vivió antes. Ahora lo escogemos los dos. Ah, ok. Ok, ustedes dos van a escoger dónde ir. Él se puede dar ese lujo en ese momento de decir, este no me gusta, este sí, este no. Ok. Entonces, ahora va a ser una decisión de los dos. Ok. No de él, sino de los dos. Totalmente, y de los niños también, por favor. Y de los niños también, porque sí quiero ser mamá. ¿Y con muchos hijos o pocos hijos, flaquita? La verdad, yo solo quiero uno, ¿verdad? ¿Solo uno? Yo quiero uno. ¿Él no tiene hijos tampoco? No, y se muere, coge a pinche, a mi perro ese que recogí en la calle. Ya. Y lo hacía, él cree que es en ti su hijo. No te puedo creer. Está desesperado, ve a un niño en la calle y comienza a llorar. Es súper sensible, es súper humano. Esa parte de él me encanta, que es súper humano. ¿Y se divierte contigo? Es un hombre que comparte con tus amigos. Sí, 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 él es mucho más divertido que yo, de hecho. ¿De hecho? Sí, porque yo soy mucho, o sea, yo me acosté a las nueve de la noche. Ahorita yo tengo sueño. Porque yo mañana voy a correr a las cinco de la mañana. Claro, te toca. Y él entra de noche. En cambio, si se va a correr, se corre de noche y yo sí soy enfermita. Entonces, él sí quiere farrear y fregar. Y de hecho, el matrimonio, pues, muere de que nos quedemos hasta el día siguiente. Y yo estoy pensando que yo quiero salir a pedalear. Claro, ¿hasta cuándo te vas a quedar en el canal y luego te vas a ir? Ya, porque me quedo hasta el 23 de mayo. Todavía no lo he dicho públicamente. Hasta el 23 de mayo. Y de ahí ya me voy. Y de ahí te vas y te vas y regresas poco, ¿no? Voy a venir, bueno. O sea, voy a venir, ¿cuántas de venir una vez al mes? ¿Por qué? Porque mi plata está aquí, mi vida está aquí. Yo soy Ecuador. Y allá vas a hacer ama de casa, allá aprendes a cocinar. Bueno, me viene preparando este chico porque los gringos no tienen empleada. Claro. Entonces, ya tengo casi tres años cocinando. Ah, le viene preparando este chico. Me viene preparando. ¿Cómo dice este chico? Ya cocino, ya cocino. Ya cocina, ya cocina. ¿Y te va a gustar la vida de ama de casa, Plaka? ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Porque los dos, es que no es ama de casa yo sola. Él, como ha vivido solo muchos años, esto es de dos. Ya. Entonces, yo no voy a estar sola en esto. Él me va a ayudar. Ya, ok. Entonces, no voy a estar sola. Y aparte lo que estoy, y con muchas ganas y muy feliz, es que voy a poder entrenar como siempre he querido. ¿Todo el día? Prácticamente. Estoy feliz porque yo tenía que entrenar a las cuatro y media y regresar a las seis y veinte porque tenía que estar a las siete en el canal. Ahora voy a entrenar casi que como pro. Claro. Porque voy a llegar a salir a las siete de la mañana. Y quieres pro, pues, hermana. Y llegar a la una de la tarde. O sea, voy a entrenar todo el día, dormir y entrenar de tarde. Cuando consigues el objetivo, que es lo que quiero. No querés ir al mundial, ¿no? Quisiera clasificar al mundial. Increíble. Después de eso, ya voy a estar sola. Ya, claro. Ya cuando te tranquilices con el tema de la corrida, cuando vayas al mundial. Ahorita quiero disfrutar esto, quiero disfrutar esto. Claro. O sea, te toca, son diferentes... Si no clasifico, no clasifico, no importa. Pero igual lo intenté. Pero clasificaste para la felicidad, mi amor. Te felicito. Si no clasifico, no importa. Y que te vaya divino y que Dios te bendiga de todo el corazón. Tienes que luchar muchísimo. Con este me quedo. Con este me quedo. Esa es la palabra de la flaca ya para finalizar. Gracias, mi amor. Esto ha sido para www.mariela.es y también para la revista Mariela. La flaca se casa nuevamente con Dani. Y deseamos que le vaya súper bien. Hasta el final.